Ya sabes, lo mismo. Venga, a lo que sabes. Ya sabes, ya sabes, ya sabes cómo está el business, ya sabes cómo está el business. Ya sabes cómo va el business. Confía en ti mismo, no hay bronca. Ahí lo tienes, lo tienes donde quieres. Ahí manténlo, ahí manténlo, no te desesperes. Él tiene que buscar. Con calma, llévala tranquila. Espera a que cometa el error. Espera a que él cometa el error. Lo tienes donde quieres. Con calma, con calma, ahí no tiene nada, ahorita espéralo. Espera a que se desespera un poco, eso, cruzadito. Por debajo de la oreja. Ahí lo tienes. Espera a que cometa el error. Ahí contrólalo. Va cero cero, así que no hay problema. No te desesperes, piensa. Esto es de pensar. Espera el momento. Mételo debajo de las orejas. Está bien, pero mételo hasta abajo de las orejas. Para que ataquen las carótidas. Más bien, ahí lo tienes. No te desesperes. Tarda de arriesgarla. Nos queda un minuto. Trata de arriesgarla. Ahora sí. Ahora sí, dale, dale. Ahí está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Está cinco minutos? ¿Está cinco minutos? ¿Está cinco minutos? ¿Ya estuvo? ¡Vamos!